Estamos charlando con nuestra buena amiga Selene Lozada de Oportunity 180. Ya la habíamos tenido en nuestro programa, pero ahora nos trae nuevas cosas y es siempre un placer charlar contigo. Selene, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo. Ahora, explícanos qué es Oportunity 180, cómo te involucras tú y cuáles son los proyectos que tienen ahorita. Gracias. Mira, Oportunity 180 es una organización sin fines de lucro que está completamente dedicada a la educación y nosotros estamos enfocados sobre todo a los padres. A mí personalmente me toca trabajar siempre con padres, haciendo talleres, dando información y sobre todo atendiendo sus dudas. Es lo que normalmente nosotros hacemos. Tenemos un website que es obviamente Oportunity 180, donde los padres pueden visitar ese website y checar la información de todas las escuelas que existen en el Condado de Claritas. Ahora, cuando yo te conocí, primero estabas incentivando a los papás para que escogieran bien la escuela que les podría corresponder a sus hijos, de acuerdo a muchísimas cosas, ¿verdad? A los maestros, a la educación, a todo lo que les brindan a las escuelas para que puedan funcionar como tal, ¿verdad? Después te vimos involucrada en un proyecto, ahora que estuvieron los niños, bueno, todavía están algunos, ¿verdad? Pero cuando estaban todos los niños en sus hogares que querían tener una mejor calidad de internet para que los niños tuvieran sus clases por internet con mejor calidad, porque no se veía, porque se salía y perdía las señales, etcétera, etcétera. ¿Cómo quedamos con eso? Mira, eso fue un proyecto bien importante, bien importante para nosotros, porque hemos tratado de ir trabajando de acuerdo a las circunstancias que se han dado. Anteriormente, hace un año exactamente que me invitaste, estábamos hablando de cómo cada padre puede elegir las mejores escuelas, las escuelas chartes, las escuelas de zona, pero precisamente ahora con lo de la pandemia, pues ese era ya no un tema muy vigente. Las personas no les interesaba, puesto que ya estaba en su casa. Entonces, obviamente, nosotros tomamos la iniciativa de hacer llamadas por teléfono para auxiliar a los padres, para darles guía en cómo trabajar con sus hijos en su casa. Muchos papás están pasando por situaciones bien difíciles, porque por ejemplo, sobre todo en la comunidad hispana, muchos papás que no hablan inglés, muchos papás que no saben, ni que nunca han usado una computadora, de repente se vieron, pues en una situación bien complicada, porque ¿cómo le hacían para poder guiar a sus hijos? Exactamente. Entonces, es ahí donde empezamos a hacer llamadas por teléfono y para tratar de guiar a los padres y ayudarles con la información. Pero, en medio del proceso, nosotros detectamos que había algo que también era un problema grande, y era que muchos padres no tenían el servicio de internet, o que se les hacía poco accesible porque no estaba funcionando. Entonces, muchos de ellos tenían que pagar 80 dólares por un servicio que antes no necesitaban. ¡Wow! Entonces, la verdad, obviamente tú sabes, conoces muy bien la comunidad hispana. Muchos de nuestros papás no tienen la posibilidad de poder pagar esa cantidad. Entonces, decidimos empezar y hacer una iniciativa, e invitamos a muchos líderes, de los cuales, pues afortunadamente, tú fuiste uno de esos líderes que se unió a nosotros, y nos apoyaste muchísimo para poder presentar toda esta iniciativa al superintendente y al distrito escolar, con la petición de que ellos buscan alternativas y medios para poder ayudar a todo este tipo de familias con el internet. Sí. Fíjate que a mí me tocó, y cuando estaban haciendo la conferencia, precisamente, que estaban citando, obviamente, primero los medios de comunicación para dar a conocer este proyecto, y obviamente, porque pues era muy importante que los niños tuvieran el internet gratuito. Exacto. Que no tuvieran que gastar más, y aparte, que tuvieran, obviamente, una recepción de calidad para que pudieran avanzar en los estudios. Entonces, pues la verdad de que, ahora sí que aquí en Las Vegas, Elena, es la primera vez que se hace eso, me da mucho gusto que seas pionera en ese tipo de cosas, y en ayudar a los padres, que como dices tú, pues definitivamente que muchos papás, pues, vienen con esa forma precaria del no, se puede decir, industrias, electrónica, y todo este rollo del internet, es bien difícil. Y si a los niños se les hace difícil, que ya ves que ellos le pican y se van, y se meten por aquí, por acá, imagínate los papás, y sin del idioma. Exactamente. Y precisamente por eso nos dimos a la tarea de poder ayudarlos específicamente, y empezamos con una encuesta. Entonces empezamos a llamar a los padres para que ellos nos dieran una encuesta, y a través de esa encuesta fue muy importante porque nos dimos cuenta que el 80% de los padres no tenían un servicio de internet adecuado, y tampoco tenían la manera de pagarlo. Entonces fue cuando presentamos toda esta iniciativa al superintendente Jara, pero obviamente necesitábamos ir bien respaldados, con gente de la comunidad, con padres, líderes, y pudimos armar un excelente equipo, que fue, y te acordarás, que fue hacer esa petición con el superintendente, y afortunadamente para muchos de los padres que nos están viendo, tuvimos la, pues no la fortuna, porque íbamos bien preparados, pero todo este proyecto tuvo éxito. Sí. Y finalmente, hace unos seis meses, se propuso ese programa en el que el distrito escolar hizo una sociedad con Cox, en un programa que se llama Connect and Compete, y entonces le están dando un paquete más económico, que era de $9.99, ya no eran $80. Sí, ya que diferencien. Y inclusive personas que calificaran, podrían ser gratis. Entonces, pues todavía tienen ese, pues estamos trabajando con ese programa, pero obviamente pues sí fue un trabajo de equipo, en el cual nosotros como organización nos dimos a la tarea de poder ayudar, y tratar de ayudarles a los padres con esas necesidades básicas. Sí, pues la verdad me parece muy bien. Entonces, después de esto, nos dimos cuenta que también, no tan solo estás tú en el programa de Opportunity 180, sino que también te involucras en otras cosas, todo lo que tiene que ver con la educación, ¿verdad? Tiene que ver con el desarrollo escolar para los padres y para los niños. Ahorita me estabas comentando que tienes participación con los padres de familia también, y que tienen un grupo. Sí, es cierto. Nosotros, una de las cosas también muy importantes que tenemos, y que es algo que gracias que me das esa oportunidad de poder compartir, es nosotros tenemos un grupo de padres que se llama PLT, que es el grupo de padres en liderazgo, y está conformado por padres de la comunidad, padres, madres comunes y corrientes, que están deseosos de poder ayudar a otros padres con información, y ha sido bien importante contar con este equipo, porque gracias a estos padres valientes y desinteresados, hemos podido también llevar más información, llevar más proyectos a gente de la comunidad. Entonces, actualmente sigo trabajando con esos padres, y la invitación está abierta para cada padre o madre que tenga ese deseo de poder comunicarse con nosotros. En mi organización estaríamos muy felices de tener a padres como ustedes que deseen involucrarse y poder luchar por mejores oportunidades escolares para sus niños. Actualmente va, ya casi estamos por que todos los niños regresen a la escuela, y obviamente pues van a empezar otra vez a buscar escuelas los padres. Y entonces nuevamente vamos a entrar en acción, dando la información tan importante que ellos necesitan. Sí, de verdad, y es muy importante, anteriormente teníamos también aquí de invitada a Valeria Gura, a la cual le mandamos saludos. Ella nos estaba hablando precisamente de la importancia de los papás que se involucren en las escuelas, en el sistema educativo, que se involucren lo más que puedan para que sus hijos salgan muy bien de las escuelas y que estén cerca, para que sepan exactamente cómo se mueve todo esto, porque muchas veces los papás no se dan cuenta, y luego los niños que atraviesan una serie de problemas, no aprenden bien, tienen bullying, no les gusta la escuela, tienen amiguitos que los molestan, que bueno, hay de todo. Entonces, a veces los niños no completan su ciclo escolar porque los niños se sienten muy despegados de la escuela porque los papás tampoco se involucran. Sí, es cierto. Y yo tengo la oportunidad de trabajar de cerca con Valeria Gura, como tú dices, una gran campeona de la educación aquí en Las Vegas. Y pues estamos, ahorita ella precisamente también está promoviendo lo que son las opciones escolares en Nevada School Choice. Y yo me uno también a eso, porque nosotros como organización estamos buscando las mejores oportunidades que nuestros grupos hispanos puedan tener. Y yo estoy coordinadora del área hispana. Entonces, mi misión y mi trabajo es hacer que muchos padres tengan la información correcta para que ellos puedan tomar decisiones inteligentes y acertadas en cuanto a las escuelas de sus niños. Sí, te vamos a pedir el teléfono, Selena, para que las personas o los padres que quieran involucrarse, pues que te eche una llamadita. Ahora, esto se va nada más a un zip code, es nada más de una área o es en general. ¿Cómo es esto? Mira, qué buena pregunta. Hay diferentes tipos de escuelas. Normalmente las escuelas que los padres llevan a sus niños en la esquina se llaman escuelas de zona que solamente están específicamente aceptando niños de ese código postal. Pero existen otras opciones, como por ejemplo las escuelas Magnet o las escuelas Charter, que esas están abiertas para cualquier tipo de niño, no importa dónde vivan. Entonces, estos padres tienen que tomar ventaja de estas escuelas que son magníficas y que no están limitadas por un código postal. Sí, fíjate, eso me parece espectacular porque hay muchísima opción, ya depende de cómo te sientas, o sea, el padre de cómo se sienta confiado de que su hijo esté en una escuela o en otra, ¿no? Que no solamente digas, aquí te corresponde y si no te gusta y si no te parece, pues ya te pegaste. Sí, y fíjate que es bien curioso porque nosotros muchas veces, por ejemplo, inclusive cuando vamos a comprar ropa o un carro, vemos y vemos una opción y vemos a otra y buscamos hasta que encontramos lo que nos gusta, pero no aplicamos el mismo criterio para las escuelas de nuestros niños. La que esté en la esquina no importa, bueno o mala, pero para eso estamos nosotros como Opportunity 180, para ayudar a los padres, porque muchos de ellos no saben que existen opciones. Sí, sí, sí. Entonces estamos aquí para informarlos, para apoyarlos y enseñarles que hay muchísimas oportunidades y que el padre siempre va a tener la última palabra. Sí, fíjate, eso me parece muy, muy bien. Esto ha cambiado muchísimo en los últimos años porque yo me acuerdo antes que decían, ¿qué escuela te corresponde? No es, ay, no, es escuela, yo no quiero ir a esa escuela. Y yo oía que los niños decían, a mí no me gusta esa escuela, yo no quiero ir a esa escuela. Pues te aguantas, ahí vas a tener que estudiar tres años, o sea, seis años, sí. Sí, sí, sí. Entonces, qué bueno lo de las Magnet y las Charter, que puedes tener la opción de ir a donde, a donde guste más. Sí, es cierto. Y esas son oportunidades que tenemos aquí y que muchos padres desconocen porque en nuestros países no existen. En nuestros países existe escuela pública y privada y nada más. Y nada más. Y aquí no, aquí hay muchísimas opciones, entre las cuales voy a mencionar, por ejemplo, la escuela de zona, la escuela Chare, la escuela Magnet, el homeschool e inclusive la escuela virtual. Entonces, pues, opciones hay bastantes y es importante que los papás se informen en cuáles son sus mejores opciones para sus niños y también que conozcan a sus niños porque no todas las escuelas son buenas para todos los niños. Entonces, eso es muy importante. Sí, ahora, algo que se nos está quedando, Selena, de decir qué es el nuevo proyecto que tienen ahorita de elegir las escuelas, estabas diciendo, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a empezar a trabajar otra vez a darle información. Ahorita, actualmente, están en este año escolar, van a venir muchas nuevas escuelas Chare y están abriendo sus puertas. Y yo invito a todos los padres que tengan niños en diferentes edades escolares que se informen acerca de las opciones. Las escuelas Chare son escuelas magníficas. Muchas de ellas, por ejemplo, hay una escuela que quiero mencionar que se llama Teach y esa escuela va a estar en la Cray y la Rancho. Y obviamente aceptan niños de todos los códigos postales y está desde el kinder hasta el octavo grado. Y esa escuela me parece magnífica porque aparte les va a dar uniforme. Y es gratuita. Y es gratuita. Imagínate, eso es lo mejor de todo. Increíble. Entonces, cualquier papá que necesite más información puede llamarme y yo le voy a dar información con gusto. No, está súper bien. La verdad me parece muy, muy bien. Entonces, Selena, danos el número de teléfono, por favor, para que la gente se contacte contigo. Sí, mi número de teléfono es 702-629-0154. Me puede llamar por teléfono. Me puede buscar por Facebook como Selena Lozada. También tengo una página de Facebook que se llama Educación para todos. Y no sé si sepas, pero actualmente estoy en el radio. Ah, sí, sí. Todo eso se me estaba quedando. Dije que eso no está quedando. Sí, es cierto. Qué bueno que tienes la oportunidad de estar en las radios. También, este, danos las siglas de la radio, el horario y todo para que la gente sepa. Actualmente estoy los lunes de las 8 y media a las 10 de la mañana. Solamente los lunes. En el 1460 de la AMG Radio, La Voz de Nevada. Y les pido que me sigan porque ahí todos los lunes voy a dar actualizaciones de lo que está pasando en el distrito escolar. Voy a dar información sobre las escuelas. Si usted tenga la confianza de llamarme. Y yo con gusto voy a contestar sus preguntas. Sí, pues muchas gracias. Muy importante la información, Selena. La verdad, lo importante que es que los niños tengan una escuela que a ellos les guste, que les guste llegar a la escuela, que les guste estudiar y que regresen contentos a su casa. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber personas como tú que nos abren estos espacios tan importantes y que te ven tantas personas para que también esos padres que te sigan puedan buscar información sobre las opciones escolares. Me encanta, la verdad, me encanta a Selena que la verdad sepamos aquí en Las Vegas las mejores opciones que tenemos de vida. Si un niño está contento en la escuela, puede ser un niño el día de mañana importante en su profesión, un abogado, un licenciado, un dentista o por qué no, alguien que esté dirigiendo el país. Así es. Muchísimas gracias, Dalinda. Y regresamos. Y regresamos. Con mi dulce pesa. Sonora Marimar. La diva de la cumbia. Dalinda Torres. Todos. Todos. Sonora Marimar. Todos. Todos.